Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte. Estamos en el segundo video de nuestras normas APA. Cuéntame, ¿sí practicaste lo que vimos en la clase pasada? Vamos a recordarlo, vamos a recordar lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Estuvimos viendo que eran las normas APA, ¿por qué es tan importante utilizar las normas APA? Vimos también en el primer video cómo preparábamos el papel, el tipo de papel, cómo poníamos las márgenes, cómo poníamos la fuente Tiny Roman, el tamaño. Vimos cómo hacíamos una portada. Nos quedó esa portada de maravilla. ¿Tú ya la hiciste? Me imagino que ya te estrenaste con tu primer trabajo para tu profe, con una portada con esa norma APA. Que los profesores no sigamos recibiendo cualquier tipo de trabajo con cualquier portada, no para nada. Que sigamos recibiendo unas portadas de calidad con una norma APA bien hechas. Vamos a mirar hoy el tema de alineación e interlineado. En estos 15 minutos, no te aburras, no nos vamos a demorar nada. Vamos a mirar en la alineación para dónde van los textos, si para un lado o para el otro. Y vamos a mirar en el interlineado cuál es la separación entre las líneas en el texto. Y vamos a mirar una cosa rarísima de la norma APA, dice que la sangría. Ojalá que fuera sangría con uvitas y con fresitas, pero nada. La sangría de la norma APA. Y vamos a mirar estilos de título y numeración. En estilos de título y numeración te vas a dar cuenta que, mira, aquí te capturé la imagen, estilos y la numeración. ¿Cómo la hacemos? Tómale foto. Tómale foto a esta, a esta diapositiva. Y una, dos, tres, ya, listo. Y tómale foto a esta. Son muy importantes para que te puedas guiar a lo largo de la explicación. Entonces, ahora sí, nos fuimos, vamos a abrir el documento en el que estábamos trabajando. Oye, esa portada nos quedó, qué mejor dicho. Y recordemos que habíamos aprendido lo importante que era tener los símbolos ocultos. Muestro los símbolos, oculto los símbolos, muestro los símbolos, oculto los símbolos. No, mentira, nomás quedarte jugando ahí. Entonces, voy a mostrar los símbolos y me voy a ir aquí abajo. Y recuerda que abajo le damos la orden para pasar a la segunda página. Pero en la segunda página no pasamos con enter. Pilas ahí, no. Nunca se pasa con enter de página a página. Y no necesariamente pasamos con salto de página. Ya te expliqué la vez pasada por qué, pero yo te lo vuelvo a explicar. Salto de sección es muy importante. Recuerda por dónde dimos ese salto de sección. Nos vinimos por el menú disposición, saltos, y en vez de darle salto de página, le dimos salto de sección, página siguiente. Nos va a permitir ese salto de sección hacer muchas cosas. Ya vas a ir viendo. Entonces, pasamos a la segunda página, pero cuando pasamos a la segunda página, tú recordarás, y si lo haces conmigo, que nos quedó centrado y de tamaño 14. Pero entonces, aquí viene el asunto. Vamos primero con la alineación. ¿Cuál es la alineación? Si es en la portada, la alineación, mira que es toda centradita. Si es para el trabajo, la alineación es a la izquierda. ¿Listo? Mi izquierda. Y vamos entonces a seleccionar, recuerda que también te lo enseñé, ubicar el mouse en el punto de selección, y le damos un clic, y le vamos a decir tamaño 12. Y de una vez, vamos a venir aquí arriba, y le vamos a dar a la izquierda. Si te fijaste dónde, en párrafo, y le dijimos alineación a la izquierda. Cuando ya está así, entonces, estamos listos para el interlineado, la separación entre los renglones. ¿Cómo haces eso? Te vienes al menú párrafo, y en el menú párrafo le vas a dar interlineado doble. Estaba en sencillo. En la portada estaba en sencillo, pero entonces tú aquí cambias a interlineado doble, y le das a aceptar. Por el momento, no necesitamos nada más. Entonces, vamos chuleando. Ya hicimos la alineación, ya hicimos esto. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos entonces a aplicar los estilos. Supongamos que vamos a empezar ya con el trabajo. Pero, ¿cómo vamos a empezar con el trabajo en la primera página? Si no le hemos hecho la tabla de contenido, si no le hemos hecho la introducción. No, no se puede eso. No se puede eso. Digamos que ahí vamos a hacer la introducción del trabajo. Entonces, lo vamos a centrar y le vamos a poner el título introducción. ¿Listo? Pero esa introducción le vamos a decir que tiene formato de título. ¿Por qué? Es muy importante, ¿sabes por qué? Porque cuando lo vamos a incluir en la tabla de contenido, la tabla de contenido solamente captura automáticamente todos aquellos elementos de tu trabajo de Word que estén previamente predefinidos. Entonces, vamos a decirle que aquí, mira, estamos en el menú inicio y en estilos. Le vamos a decir que tiene estilo de título 1. Ay, pero qué desobediente es Word. Word es desobediente. Me lo pasó. A la izquierda. Me le cambió la letra a Calibri y me le puso 14. Entonces, tú le dices, no sea desobediente, es centrado, no sea desobediente, está en New Roman, no sea desobediente, es tamaño 12, no sea desobediente, no es mayúscula fija. ¿Y cómo lo cambias rápidamente? Shift, F3. ¿Te acuerdas de la tecla Shift? Shift en tu teclado, la que tiene la flechita hacia arriba, la mayúscula inicial, entonces le damos Shift, F3 una vez, ay, no la puso toda en minúscula, otra vez y ya no la puso con la mayúscula inicial. Ahora sí. Entonces, ahora le vamos a dar Enter y vamos a dejarlo al quietecito para cuando le hagamos la introducción a nuestro trabajo. Vamos aquí sí a darle salto de página o control Enter y nos vinimos a la segunda página. Pero en la segunda página también viene otro título que se llama tabla, lo voy a poner grande, tabla de contenido. Y mira, me le cambió el tipo de letra, desobediente Word. Entonces, te enseño un secreto. Vienes al primer título que es el correcto, te ubicas en el área de selección, lo seleccionas, te vienes al menú inicio y le dices copiar formato. Para que no tengas que repetir todos esos pasos, a nosotros nos gusta evitar trabajo, ¿cierto? Y en tabla de contenido, Shift, F3, nos lo puso todo en minúscula, le vamos a dar otra vez, Shift, F3, Shift, F3. Y lo que necesitamos en mayúscula es solamente esas. Y le vamos a dar Enter. Y ahora sí vamos a empezar nuestro trabajo. ¡Qué rico! Pero resulta que hay un secreto. ¡Ah, es que esto se llena de secretos! Mira, vas a recordar, de la portada a la introducción, le di salto de sección. Entonces, si tú te fijas, aquí abajo dice, en la página 1, vamos a ubicarnos en la página 1 y dice página 1, ¿cierto? Vamos a pasar a la página 2 y aquí dice página 2. Pero si tú le das clic derecho, aquí, en esta barra de estado, y activas las secciones, él te va a mostrar, ah, estás en la sección 2. Aquí estoy en la sección 2. De introducción a tabla de contenido, le dimos salto de página. Entonces, si te fijas, seguimos en la sección 2. Pero de la tabla de contenido al trabajo, si tú no vas a hacer más hojas preliminares, entonces, otra vez, tenemos que darle salto de sección. ¿Por dónde es que es? Los quiero escuchar. ¿Por dónde? A ver, me van diciendo, despaciecito, no corran porque es que se me olvida. Salto, disposición, salto, de sección, página siguiente. Muy bien, ahí estamos bien. Entonces, si tú te fijas a la izquierda, ya estamos en la sección 3. ¿Qué vamos a hacer en la sección 3 rápidamente que se nos van a acabar esos 15 minutos? En la sección 3, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar y le vamos a dar el primer título. ¿Cuál es el primer título que le vamos a dar? Yo por aquí tenía un texto preparado. Lo voy a traer, es un texto que bajé de internet, de una parte donde yo le di qué parte era para poderlo utilizar. Es un texto que es un resumen de este libro, te lo recomiendo. Los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Entonces, ese texto, ya aquí le puse la fuente. Recuerda que no nos podemos traer nada de internet sin decir de dónde, porque todo lo que hay en internet no es nuestro. Y ese texto, yo ya me lo había traído rápidamente para utilizarlo. Prope, corre, corre. Ya me lo había traído con tamaño. Verifiquemos tamaño 12. Vamos a ampliar para que tú puedas ver mejor. Lo voy a ampliar. Entonces, ya me lo había traído con tamaño 12 y con la fuente Tain de un Roman. Y con el interlineado doble. Mira, te lo voy a comprobar. Venimos acá, párrafo, y mira que ya tenía interlineado doble. Entonces, ya estamos listos para los títulos. Entonces, recordemos. Resumen del libro, los 4 acuerdos. Ese es título 1. Entonces, tú me dirás, profe, acuérdese que usted puede copiar. Entonces, yo vengo acá, selecciono, copio el formato y vengo acá y le pego el formato. Listo, ya tenemos el título 1. Entonces, de entre párrafos le vamos a dar este enter y luego venimos a un subtítulo. Es un subtítulo y los subtítulos van a la izquierda. Entonces, este subtítulo que va a la izquierda lo vamos a seleccionar, le vamos a copiar formato y vamos a pegar el formato acá. Pero le vamos a decir, no, 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 un segundito, no se mande solo. Usted va a la izquierda. Entonces, ya tenemos listo el subtítulo a la izquierda. Aquí tenemos otro subtítulo. Entonces, para no tener que volver a repetir todos los pasos, seleccionamos el primer subtítulo, copiamos formato y lo pegamos acá. Listo, el segundo subtítulo. Estos son sin nombres o le vamos a ponerlos. Vamos a ponerle, vamos a ponerle. Entonces, vamos, no, a los que le vamos a poner números, vamos a ponerlos por acá, vamos a seguir bajando y por aquí vamos a llegar a los cuatro acuerdos que nos enseña el doctor Miguel Ruiz, el primer acuerdo. Vamos rapidito, rápido, rápido a este título de aquí arriba, a este título de aquí arriba y le vamos, este subtítulo y le vamos a decir que aquí vamos a empezar en el número 1. Este va a ser el primero, pero tú ya lo sabes, mayúscula fija no, entonces shift F3 para que no lo cambie solamente a mayúscula inicial. Inclusive le podemos subir acá los puntos, sería impecable con las palabras, pero te cuento que ese subtítulo va numerado. Entonces, ¿cómo lo numeramos? Pilas a los pasos. Lo primero que hicimos, si tú recuerdas, fue haberle dado estilos, título 1. Aquí vamos a venir a la numeración de títulos, a la lista multinivel y vamos a escoger este. Entonces, ya nos quedó con el número 1 automático. Venimos y copiamos el formato, nos vamos al segundo título, le decimos que no es en mayúscula, sino que es en mayúscula inicial. Si F3, traigámonos esto para acá, dos puntos, digámosle a esto que también le quite la mayúscula inicial y le vamos a decir que nos copie el tercer título. Y el tercer título, vamos a hacer lo mismo, shift F3 y no hagas suposiciones y vamos a hacer lo mismo para que no nos quede igual, shift F3. Y vamos al cuarto subtítulo. Mira cómo te están quedando esos títulos, piladito. Ya, pilas que en el próximo video te voy a enseñar a hacer la tabla de contenido. Entonces, cuatro acuerdos, lo dejamos aquí, lo ponemos en minúscula, solamente en la mayúscula inicial y ya nos quedó y solamente nos falta una cosita para terminar. Ponle atención. Los párrafos, ¿te acuerdas eso de la sangría? Que no nos la vamos a comer con uva ni nada. Ah, este work tan aburrido. Las sangrías, tiene sangría de primera línea. Vas a seleccionar el párrafo, vas a ir a párrafo y le vas a decir sangría especial de primera línea. Le vas a dar aceptar y copiamos ese formato en todos los párrafos. Copiar formato, si le das dos veces, él te lo toma ya y te lo deja listo para que se lo apliques a todo. Entonces, mira que en todos los párrafos, él te va aplicando ese formato de primera línea. O sea, todos los párrafos empiezan con la primera línea corridita. Este work es muy charro, ¿cierto? Supongamos que ya lo terminamos para todo el documento y mira todo lo que alcanzamos a hacer hoy. ¡Qué barbaridad! Hoy no rindió mucho esta clase. ¿Te gustó? Entonces, vimos formato, copiamos el formato. En otro momento aumentamos y disminuimos nivel con los formatos. Te voy a dejar de compartir porque me voy a despedir de ti. Me encantó verte. Un abrazo. Cuídate. Te voy a dejar de compartir.